3. Tercer lugar, Escuela Rafael Ramírez Despertino. Ah, buena pared, ¿qué hicieron? Muy buena. A ver, vamos a hacer la coración. Tercer lugar, Escuela República de Argentina. ¡Bien! Segundo lugar, José María Morelos. Ahora viene, vamos a hacer la coración. Segundo lugar, José María Morelos. ¡Oh! Están arroñando el video. ¿Qué categoría tenemos? ¡2003! Estás grande, ¿dónde están? En primer lugar, Escuela Niños Héroes Despertinas. ¡Ya un niño! ¡Salgan! ¡Dana! ¡Salgan! ¡Dana! 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 ¡Una seña, dana! ¿Cómo te estoy enfocando en el cine? Cuando el juego, que no veo nada. ¡Dana! ¡Joder! Alegro de 2005, es Rama Femenil... Me gusta cómo anotar los... Me gusta cómo anotó las niñas, mire. Mire, cómo están ¿orrando las niñas? Mire, cómo están las niñas. Mire, cómo anotó las niñas. ¡Ja, ja, ja, ja! después de llegar, quienes son los que ganaron esto quienes ganaron esto aquí, bien ahora voy a cobrar mi suelto hice bien las cosas mi vocación está llena de diplomas me gusta el abrazo que le dio el profesor una buena luna bien, 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 bien bien, bien, bien vamos a premiar a la alumna Brigitte Pérez Hernández le van a brindar un fuerte aplauso 65 metros planos vamos ponemos atención por favor se acaban de entregar esta bolsa se encontraron allá en la grada si es de alguna de ustedes o de algún padre de familia aquí la pueden pasar a recoger por favor bueno ¿qué pasa? yo voy ya estoy como enfim con aquí así eh